Sus canciones con un sentimiento especial, su voz con una sensualidad extraordinaria Llegando por todo el Perú con Producciones Díaz Ella es Lili, Lili Rojas Tengo una pena en mi alma que hoy me hace sufrir Tengo una pena en mi alma que hoy me hace llorar Estoy arrepentida por el error cometido ¿Cómo pude enamorarme otra vez en esta vida? Estoy arrepentida por el error cometido ¿Cómo pude enamorarme otra vez en esta vida? Hay errores que se cometen en la vida y se paga muy caro Por eso ahora estoy pagando lo mío ingrato Me iré de aquí, lejos de ese lugar Me iré de aquí, lejos de ese lugar A un lugar muy lejano donde no me hallarás Así podré olvidarme, olvidarme de tu amor A un lugar muy lejano donde no me hallarás Así podré olvidarme, olvidarme de tu amor Te quedarás, te quedarás, te quedarás Triste muy solo, te quedarás Yo me iré lejos de aquí Porque no quiero verte jamás Te quedarás, te quedarás Te quedarás, te quedarás Triste muy solo, te quedarás Yo me iré lejos de aquí Porque no quiero verte jamás Arriba, 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 arriba la alegría Doctor Felipe Espinoza Así se baila Doctor John Ponce Y esposa Reina Hernández Siempre con Lili Rojas Señorita Epifania Gaña ¡Ey! 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 Así Señor Fabián Taipe Bailando Gozando ¡Eso! ¡Vamos Milagros Taipe! Otra vez Siempre arriba la alegría Con Producciones Díaz Y la sensualísima Lili Lili Rojas Que rico sabor Que rica jarana Y que bonitas canciones Yo no comprendo por qué razón Esa mujer quiere separarnos Que anda diciendo Anda Hablando Cosas de mí ¿Con qué derecho Habla de mí Si ella no tiene sentimientos? Sale con uno Sale con otro Solo por dinero Sale con uno Sale con otro Solo por dinero Ay, ay, ay Hay gente mala en la vida Que no quiere verte feliz Siempre se interpone En la felicidad de otros Para todas esas mujeres Malas y mentirosas En esta vida Hay mujer envidiosa Traicionera ¿Con qué derecho Hablas así de mi vida? Si tú no tienes autoridad Ni conciencia Solo sabes engañar Solo sabes traicionar A tu marido Solo sabes engañar Solo sabes traicionar A tu marido Te quiero mi vida Te amo mi amor Abrázame corazón Esa mujer Con sus maldades Nunca nos separará Te quiero mi vida Te amo mi amor Abrázame corazón Esa mujer Con sus maldades Nunca podré ser feliz El amor verdadero Todo lo puede Todo lo vence Esa es 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 así Para que baile La profesora Dori Romero Y esposo José Clemente Los amigos Del colegio particular San Carlos ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! 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 Con Lili Rojas La sensualísima Ahora ¡Dale! 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 Esa cinturita Una quebradita Ahora sí Con gusto Con gusto Con ganas Arriba Arriba la alegría ¡Eso! 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 Otra vueltecita Eso que bonita ¡Vamos Lili! ¡Ey! ¡Ey! Zapateadito De costadito ¡Ey! 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 Y los amigos de Chiclayo Chepén Pacas Mayo Guadalupe Cajamarca Trujillo Así se baila Con Lili Rojas ¡Ey! ¡Eso! Tornest